El otoño y tú me decías, claro que tendremos más tiempo en enero, luego, luego enero y tú me decías, en febrero tomaré algunos días y por marzo ya tendré menos trabajo para cuando llegue abril, ya verás que en primavera pasaremos por ahí. Y es primavera, parece que jamás hayas tenido más libro. Y es primavera, en enero me decías, en febrero y en febrero me voy por abril, en abril y luego en mayo y en el mes de mayo posponías al verano posponías, posponías sin fin. Y es primavera, enero me decías, en febrero me decías, en febrero me decías, en febrero me decías, y en febrero me decías, en febrero me decías, en febrero me voy por abril, en abril y luego en mayo y en el mes de mayo posponías al verano posponías, 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 solsticio del verano y tú repetías, y en febrero me decías, en febrero me decías, en febrero me decías, en febrero me voy por abril, en abril y luego en mayo y en el mes de mayo posponías al verano posponías, posponías sin fin. ¡Gracias!